¿Les gusta el pipi o el pito? ¡Viva México! ¡Pinche grito, mexicana! Siempre en la misma situación Cuando pasó por mi chava para salir a pacer Piensa que cualquier detalle la ridiculiza Que la falda está muy corta que prefiero matar Que con esa mítica la pensará que se lo va Tiene muy grande su boca con esa en la pila bien Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cagar El color de los zapatos no va nada con el top La blusa mezcladita le combinaría mejor Que las manos no le lucen con suyas a la durel Va corriendo por el bote y se la hace que se pintar ¡Vamos! Esta noche estamos disfrutando Un DVD completamente en vivo Así que queremos ver el malo arriba, venga ¡Arriba, arriba, 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 arriba! DJ, DJ Magical ¡Eh! 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 A mí me sucedió Cuando iba por el sol lógico Oigan lo que me pasó Que iba caminando por ahí Cuando el rebelde apareció Era un oso grande y polario Y me quería robar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso volar Me roba, me roba, me va a llevar Seguimos con la mano Arriba, y arriba, y arriba, y arriba Negatito, techa, arriba VJ, VJ, Magic Mall Magic Mall La bolsita, la bolsita, Magic Mall Hacen bajones ¡Vaya! La puña que yo traigo en su libertad Se baila así, así, así Se baila así, así Mueve tu cuerpo, juébelo para allá Haciendo la声 всем cantar Gloria La noche de baile, la silueta veo yo Me parece una sirena, se mueve con calor Primero me le arrimo cuando ella está bailando Mi mano en su chintura la estoy apapachando Acerco mi cachete, pero que estoy mirando Me tiene su nariz del tamaño de un banano Cuando la beso me pica el ojo Me gusta mucho y no crean que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo Cuando la beso me pica el ojo Me gusta mucho y no crean que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo La historia que yo estoy contando Yo lo he vivido de vez en cuando La historia que yo estoy contando Yo lo he vivido de vez en cuando La vida que yo llevo con los animales Y sobre de mi caen todos los males La vida que yo llevo con los animales Y sobre de mi caen todos los males Sácate el perro pepe Que chapojo todo el tapete Sácate el perro pepe Sácatelo también tu vete Sácate el perro pepe A tu caler porque se mete Sácate el perro pepe Que chapojo todo el tapete La música DJ Magic man DJ One, two, three, four Hit it Hey, DJ I'm gonna rock this show Ha Hey Suena la Colombia Ando patrallando y en una mancha me miran Leche en mi chunga Tengo mi gavilla Soy escorpio 9 Pa' toda mi raza Artesanal y sabiendo que en otras casas Que ando elaborando Y que la ando gozando Afirmativo que estaré Soy el trabajo De las 10.50 Soy el encargado La pedera que resta Vicky y así mando Con las zapatas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky Pa' andar empiezado Cambio de roca, variedad, tengo de cerro Un cuerno de dicho siempre me acompaña Que viene el power que trae más en la maña Por la Benjamín Ahora siempre plaza Tres, cuatro días Lo que dura en la paranda Y cómo no Y cómo no Y cómo no Y cómo no Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miren los bien adotes Un poquito verde va aquí en el espejo Y siento por saber que no evo primero Permiso, permiso, si le pico al radio Que la sangre los tire aquí en todos lados Un día en general para todos los muchachos Van a arpeñar que siempre nos tapemos gachos Y yo me coordino y me cuido en mis pasos Y me encomiendo cuando me sale el trabajo Resta y esta super baja de aquí traigo Cadena de oro y esta vista relajado Carro deportivo, hasta adelante no paro Y mi corrido de comando es alterado Soy la chimichaca y tengo algo bien claro Yo soy el 9 y yo porque yo soy el 9 Y la música DJ Magi Mag Yo soy el 9 de podcast